La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Durante la cuarta reunión trimestral del Consejo Estatal de Desarrollo Económico, encabezada por el gobernador Miguel Alonso Reyes, integrantes de este organismo acordaron realizar un estudio técnico que servirá de promoción a Zacatecas para la atracción de proveeduría local, tanto minera como para la industria automotriz. Mientras que para el PRD y PAN ha sido insuficiente el apoyo que el presidente Enrique Peña Nieto ha dado a los zacatecanos en su primer año de gobierno, para el PRI es excelente el trato que ha tenido con el Estado el jefe del Ejecutivo Federal. Con una visión más moderada, el PANAL consideró que hay pendientes y quisiera que volteara más a Zacatecas, aunque reconoció un esfuerzo del PRIista. Con una concurrida participación de familias, fue inaugurada la exposición Arcosaurios. Tras las pistas del pasado, en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología ZigZag, Gemma Mercado Sánchez, directora del COSID, dio la bienvenida a los asistentes. A las 12.50 horas de este domingo, fue encontrado el cuerpo sin vida de un elemento de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Guadalupe. Elementos de la Policía Municipal de ese ayuntamiento acudieron a un reporte del sistema de emergencias en el que refirieron detonaciones de arma de fuego en la colonia La Esperanza. A la fecha se han integrado al programa de retiro voluntario de gobierno del Estado a cerca de 310 trabajadores y, dependiendo de las solicitudes, se analizará si aplica el próximo año y, a partir de ahí, analizar su aprobación en el presupuesto de egresos 2014, informó Leroy Barragán, oficial mayor de gobierno. Andrés Manuel López Obrador convocó a los ciudadanos a estar atentos al llamado para iniciar en próximos días el cerco a la Cámara de Senadores en el marco de las acciones de desobediencia civil en cuanto las comisiones inician la discusión del dictamen de la reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Hagamos el compromiso de estar todos. Obviamente me incluyo. Ahí voy a estar todo el tiempo que sea necesario, expresó. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx.